Hey, ¿qué más? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy en este video vamos a hablar un poco de garantías. Muchas veces desconocemos o en sí no conocemos las verdaderas garantías que hay allá afuera y terminamos con un mayor de cabeza que cualquier otra cosa. Y es que muchas veces cuando vamos a comprar una bicicleta siempre nos dicen tranquilos, esto tiene una garantía de por vida, esto tiene una garantía de un año y nos vamos confiados pensando que nuestra bicicleta en sí tiene unas muy buenas garantías pero lo que no sabemos es que hay una letra pequeña que nunca leemos o que nunca nadie nos dice y por eso hoy en este video les voy a contar cuáles son esas y en las cuales tenemos que tener mucho cuidado y entender aún mejor el día que vayamos a comprar una bicicleta. ¿Y por qué digo esto? Y es que en sí, por lo menos, cuando yo estoy viendo una bicicleta trato de ser la persona más clara. Para el día que de verdad ocurra un error, pues entendamos que esto no es parte de la garantía y lastimosamente pues no vamos a poder efectuar una garantía a comparación de que si yo te hubiera dicho, sí, un año en garantía en todo y al final te termino diciendo, no es posible, puede que nos llevemos un mayor dolor de cabeza me siente estafado y piense que al final esta persona me quiso hacer una venta pero en sí no me quiso explicar muy bien lo que era. Para comenzar, vamos a comenzar con lo más básico que es esta garantía de un año en partes muchas veces nos dicen, sí, esta marca tiene una garantía de un año en partes pero ¿verdad qué nos quieren decir ahí? Cuando estamos hablando de partes como el descarrilador, el desviador, la maneta de cambios, los frenos en sí, ¿qué tanto es su garantía? ¿De verdad si se nos rompe la cadena va a contar como garantía? Sí, en algunas circunstancias sí lo he logrado ya que puedo demostrar que fue un error de fábrica. Cuando estamos hablando de garantías de productos y son errores de fábrica 100% podemos pelear la garantía. ¿A qué me refiero con esto? Últimamente nos llegan unas bicicletas con unos desviadores de cambios en donde a la tercera salida les faltaba un clic y yo decía, pero ¿cómo puede pasar con esta nueva tecnología que está sucediendo esto? Mandamos una garantía, un informe a la compañía enviamos el producto, nos enviaron uno completamente de nuevo y decían, sí, fue un error de fábrica. Ahora, si este mismo desviador, lo que hubiera sucedido si este mismo cambio, lo que hubiera sucedido es que yo estoy montando bicicleta allá afuera de montaña, me caigo, se dobla, al final eso no es garantía. Pero ¿cómo me estás diciendo que no es garantía? Si tiene un año de garantía, sí, pero hubo un mal uso, entre comillas, de este producto. Y a lo que me refiero es que tuviste un accidente y se dobló. Estamos hablando solamente de garantías de error de fábrica. Si algo interno, sin que tú lo hubieras modificado, se dañó, va a contar. Si de pronto la primera salida, la cadena se rompió y podemos demostrar que fue un error de fábrica, va a contar. Pero si el día de mañana sales a montar bicicleta y tus cambios no estaban ajustados correctamente, eso no es garantía. Al final no fue un error de fábrica, fue un error de pronto más de la tienda o de tú mismo por querer estar jugando un poco con los cambios, creaste un mayor error y pues al final fue pérdida porque esto no cuenta como garantía ya que no fue un error de fábrica. Al igual, no sé, en el primer año se desgastaron mis frenos, me la pasé haciendo downhill, no cuenta como un error de fábrica. Al final también, todo lo que tenga que ser por uso, si en un primer año hago 5.000 kilómetros y necesito una nueva cadena, no es un error de fábrica, no cuenta como garantía. Al final todas estas partes de uso, como son las zapatas de los frenos, las pastillas de los frenos, la cadena, los cables, no entran como garantía. Todas estas partes las tienes que pagar tú al final porque las utilizaste. A menos de que haya un error de fábrica, no se va a contar la garantía, solamente los de error de fábrica. Otro error también que también he visto, muy común, que pensamos que hace parte de la garantía es que salimos a montar bicicleta. Se nos olvidó colocarle aire a nuestros neumáticos, salimos a montar, nos pinchamos, dañamos la llanta, no había pasado ni un mes, decimos, ¿qué es esta bicicleta tan mala? Que sí, que de pronto si logramos demostrar que fue un error de fábrica en donde el material del neumático no era el correcto, claro que sí, pero si esto fue un error tuyo y tú saliste a montar bicicleta y pues al final hiciste un mal uso, no va a haber ninguna garantía. Al final también tenemos que analizar que hay ciertas compañías que son muy buenas con sus garantías y hay dos estilos, ¿no? Los que hablan mucho y hacen poco o los que hablan correctamente y lo cumplen todo, ¿no? Y al final, esto depende de ti, puedes leer en internet qué marcas de pronto ofrecen esto, qué otras no, pero es muy importante conocer que la marca con la que vas a estar comprando el producto no hable de mucho y después haga poco, sino que sea justa y de verdad cumpla las garantías que por lo menos ellos prometen. Si te dicen que es un error de fábrica y lo es, lo hagan a comparación de que te digan sí, 30 días para todo o lo que sea, te doy esto y al final salgan con un chorro de abas y no den nada. Por lo menos las marcas con las que yo trabajo, puedo decirte que son muy buenas y una de las mejores garantías con las que yo he trabajado casi siempre es Trek. Trek tiene una de las mejores garantías, muchas veces ni se pregunta qué es lo que está pasando, por lo menos es una marca que les debo recomendar. Shimano también por lo menos en su primer año, desde que sea de fábrica lo especifican, son muy buenos y hay otras marcas allá afuera muy grandes que también pueden darte una muy buena garantía. Otra cosa que también nunca nos damos cuenta y es que de pronto puede ser la letra chiquita es que nos dicen, cuando vamos a comprar una bicicleta, este marco es de por vida. Este marco tiene una garantía de por vida. Es muy bueno, como ya les he dicho en otros videos, he cambiado marcos que se añadiaron, no sé, marcos de 20 años, de 10 años, que tuvieron un error de fábrica y volvemos a lo mismo y los cambiamos. Si tú tuviste un accidente con tu bicicleta y por tu culpa lastimosamente es un accidente, pero por tu culpa se dañó, no es una garantía. Si de pronto el error que sucedió en el marco es de fábrica en las uniones de los tubos, es una garantía. Que esto puede ocurrir en un año, como puede ocurrir en 20 años, como puede que nunca ocurra, sí, pero lo cuentan como garantía. Pero acá es donde viene el problema. Esto solamente se cumple para el primer dueño de la bicicleta. Si tú compras una bicicleta usada, pues al final no vas a poder pelear. Así sean 20 años, en su mayoría o en todos, tienes que demostrar un recibo en donde se identifique que tú fuiste la primera persona en comprar esa bicicleta nueva. Si no cuentas con el recibo de hace 20 años, lastimosamente es muy difícil pelear esa garantía, ya que tenemos que demostrar que tú eres el único propietario de esta bicicleta. Ya que al tener o al comprar una bicicleta usada, muchas veces otras compañías te dan solamente 5 años de garantía o lastimosamente no te dan ninguna garantía. Así, el primer dueño de esta bicicleta todavía tenga su garantía de por vida en el marco. Lastimosamente tú, al comprar esta bicicleta de segunda, no vas a tener ninguna de estas garantías o la garantía se va a reducir a menos años. Otra cosa muy importante es que muchas veces se nos olvida leer los manuales, ¿no? Y es que, digamos, hay bicicletas de doble suspensión en donde hay ciertas partes que la garantía les cubre y otras no. Digamos, muchas veces la garantía no te va a cubrir rodamientos. Al final esto es de uso, ¿no? Pero hay veces tornillos sí los cubre, ya que si de un tornillo se llega a salir, se llega a romper en su primer año, pues de verdad esto debería ser normal, no. Pero ¿qué es lo que sucede? Si algo de esto sucede y tú no estás haciendo un mantenimiento a tu bicicleta mínimo una vez al año, la garantía no se cubre, ya que al final estás haciendo un mal uso de tu bicicleta. ¿A qué me refiero con esto? Haz de cuenta que tú tienes una bicicleta nueva, el cual te dijeron que la suspensión o que tal y tal parte tiene una garantía de 5 años o de 3 años. Al tercer año, segundo año o quinto año se te daña esta parte. Tú vas a cubrir tu garantía, probablemente la persona de primeras te diga sí, vamos a cubrir tu garantía porque sí es una garantía, pero al final al verificar la compañía de verdad, no la tienda, ya que la tienda no es el que efectúa la garantía en sí o la prueba, ellos solamente llaman a la compañía y decir, mira, acá hay una garantía y en sí la compañía es la que tiene que aceptarlo o no, en sí la tienda solo es un intermediario, te va a decir, ok, claro que sí. ¿Es el primer propietario? Sí, ok, check. ¿La bicicleta está en el rango de la garantía? Check, sí. Ok, ¿cuándo fue la última vez que se le hizo mantenimiento? Vamos a revisar la base de datos. Pues en la tienda nunca se le ha hecho mantenimiento, espérate, contacto al cliente, de pronto la lleva a otra tienda. Llamamos al cliente y nos dice, no, pues es una bicicleta nueva, ¿no? Menos de cinco años, ¿para qué la va a tener que llevar a la tienda para servicio? Y entonces nosotros preguntamos, no sé, digamos que es una suspensión. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste un servicio de 50 horas? No, nunca. ¿200 horas menos? ¿Ok? Pues al final uno tiene que ser sincero, ¿no? Llevamos a la compañía, no, mira, acá no tenemos ningún reporte que se le haya hecho ningún servicio, nos comunicamos con el señor, al final no hay servicios. ¿Y la compañía qué te va a decir? Por un mantenimiento inadecuado o por no hacer mantenimiento, no cumplimos la garantía. Mínimo tuviste que haber hecho ese mantenimiento de 50 horas. Mínimo tuviste que haber hecho ese mantenimiento de 200 horas. Mínimo tuviste que haber hecho un mantenimiento de tu bicicleta de una vez al año. Y es que muchas veces desconocemos que si no hacemos mantenimiento de las bicicletas, no nos va a cubrir la garantía. Y al final, pues me queda un poco claro, porque digamos, es como si a mi carro, a mi automóvil, no le cambio el aceite por cinco años, el motor se le daña. Al final no creo que me cubran la garantía, ya que hice un mal uso de la parte que compré, de mi bicicleta, de mi automóvil, y pues al final, si no hacemos un buen uso de estos productos, no va a cubrir la garantía. Y en este mismo rango también muchas veces entra un mal servicio. ¿A qué me refiero? Esto ya puede ser culpa de la tienda o del cliente. Muchas veces pensamos que el ciclismo es demasiado sencillo, o que contamos con todas las herramientas en casa para hacer un servicio, y decimos, ¿sabes qué? 200 horas con nitrógeno en nuestra suspensión. Muy sencillo, cualquiera lo puede hacer en casa, ¿no? Vamos a hacerlo en casa. No sabía que necesitaba ciertos materiales, ciertas herramientas, lo hago las malas, rayo un poco estos cilindros, después llego, mi suspensión no es muy buena, la llevo de pronto ahora sí a hacerle un servicio. El mecánico nos dice, ok, pero mira estos rayones acá internamente, mira esto, el aceite que utilizaste es de carro, es motocicleta, no es para suspensiones. Ah, no, pero pues esta bicicleta tiene dos años, mándame la garantía. Apenas envíes fotos, ¿qué te va a decir la garantía? Primero va a preguntar, ¿quién hizo este servicio? ¿No? Si te lo hizo el mecánico de la tienda, puede que la garantía te diga o la compañía te diga, lastimosamente, la tienda tiene que asumir este costo, ya que esto no entra con garantía. Si ustedes no cuentan con el personal apropiado para hacer estas reparaciones, pero al final yo recomiendo que nos lo envíen nosotros, que nosotros lo arreglamos por ustedes, o a tal compañía que hace estas suspensiones, pero en sí, por culpa de ustedes, por hacer un mal servicio, pues ustedes tienen que asumir el costo. Y si no es así, si es por culpa del cliente, pues al final tú que te llamar al cliente y decir, lastimosamente, la compañía no quiero aceptar la garantía, ya que el mantenimiento fue hecho erróneamente, y pues estos errores no vienen de fábrica, sino por un maltrato a estas partes. Ya hablando de otro tema en garantías, ya de pronto, que muchas veces no lo estamos con ello, y en sí, desconocemos, y acá es donde yo digo, muchas veces es mejor analizar con qué compañía estamos trabajando, o qué marca bicicleta vamos a comprar. Como les digo, hay muy buenas marcas, en donde cada vez que yo coloco una garantía, literal me dicen, creo que conté esta historia de Blackburn, ¿no? Le faltaba una parte, le faltaban otras partes, pidieron a Hermenia, de pronto me han dado las partes para arreglar, o me dijeron, ¿sabes qué? Ya este inflador tiene sus años, al final puede ser daño otra vez muy fácil, córtame este inflador y te envío uno nuevo. Perfecto, ¿no? O sea, algo nuevo me parece muy bueno, y hay muchas compañías allá afuera, que cuando tienes que hacer una garantía, te envían las partes nuevas, ya que el producto que les estás mostrando, cuenta con un error, y uno nuevo, podría solucionar el problema de forma más rápida. Y lastimosamente, hay marcas allá afuera, en donde no sé, escuché el caso, de una bicicleta que estaba rota, que tenían que arreglarla, en sí, la compañía, porque eso también puede pasar, ¿no? Muchas veces, simplemente con fotos, y un texto, te pueden decir, ¿sabes qué? La garantía es aprobada, te enviamos este nuevo marco, a tu tienda, rompe este, deséchalo, envíanos una foto donde esté roto, y listo. Muchas veces, también nos dicen, está medio raro, ¿sabes qué? Envíanos este marco, a nuestra compañía, a la fábrica, vamos a estudiarlo, y apenas veamos, qué es lo que sucede, miramos cómo solucionamos la garantía. Tú tranquilo, diciendo, ok, de pronto tienen que estudiar algo, de pronto es la primera vez que esto sucede. Le envías el marco, y al mes te dicen, listo, tu garantía fue aprobada, ya te enviamos el marco. Entonces tú dices, uff, nuevo marco, por fin, ya el cliente estaba un poco bravo, ya lleva un mes esperando, y cuando llega, llega el marco, que estaba roto, con una reparación. Y yo digo, ¿cómo me vas a hacer una reparación, en un marco de carbono, el cual, si esta cosa se llega a volver a romper? Primero, no sé si me van a aprobar otra vez la garantía, y segundo, pues para mí, por lo menos esta garantía, que de pronto, si es de fábrica, pues no fue efectuada, por lo menos para mí, de una buena forma. Mandar, arreglar, en vez de reemplazar, muchas veces puede ser un dolor de cabeza. Y por eso es importante analizar muy bien la marca que estás comprando. No compremos marcas en donde, si el día que se daña el marco, le envías a la compañía y te lo va a arreglar, y te lo devuelve. No, creo yo que es mucho mejor, que te envíen un marco nuevo, pero en sí esto depende de cada compañía, y de cada situación. Así que si el día de mañana, que hagas una garantía, te lo arreglan, en vez de reemplazarlo, probablemente, te acuerdas de este video diciendo, ¿por qué no los escuché? ¿por qué no analicé mejor? Y es que, no todas las compañías actúan de la misma forma con las garantías. Al igual, cuando hacemos una garantía, no significa que todo va a ser totalmente gratis, y muchas veces, a los clientes no se les hace saber esto antes de la garantía. ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces, no sé, un nuevo marco, unas nuevas ruedas, un nuevo descarrilador, todo depende también de la compañía, pero en su mayoría, te van a decir, claro que sí, la garantía ha sido aprobada, pero ni la mano de obra, ni el envío, está cubierta, solamente la parte. Entonces, puede que cueste, no lo sé, 20, 50 dólares, mandar a traer esa parte, desde la fábrica, y otros, 100 dólares, 150, la instalación. Entonces, tenemos que tener en claro, que en sí, cuando hagamos una garantía, hay una gran probabilidad, de que no salga gratis. Tenemos que pagar, ya sea, la mano de obra, si tenemos que volver a instalar un marco, o el envío, así sea el producto más pequeño, igual va a costar, y en sí, estas garantías, no cubren estos gastos extra, así que muchas veces pensamos, que al ser garantía, todo nos va a salir gratis, pero al final, siempre hay gastos extra, que es muy importante, que la tienda, te lo haga saber, y también tú muchas veces preguntar, y que todos estemos 100% informados, para no llevarnos una sorpresa, que después de arreglar la bicicleta, nos digan, ¿sabes qué? Fueron mil dólares, y tú qué es, pero cómo así, dicen sí, pues la mano de obra, los nuevos cables, todo esto cuesta, y tú quedes con un dolor que acabé, y te hubieras dicho, ¿sabes qué? Mejor me voy a comprar otra nueva bicicleta, así que es muy importante, siempre preguntar, analizar, y saber de verdad, qué es lo que está cubriendo la garantía, todo, o va a haber algún costo extra, también es muy importante, conocer muy bien, con la compañía, que estamos comprando, la bicicleta, ya que como lo dije, la tienda en sí, solo es un intermediario, no es que ellos aprueben, o desaprueben la garantía, en si ellos solamente, le mandan el mensaje a la compañía, ellos son los que la aprueban, y tú solamente estás ahí en la mitad, como intentando ayudar primero, ya que si expones mal la garantía, puedes que no te acepten la garantía, tenemos que demostrar que, siendo sinceros, es un error de fábrica, más que el cliente, determinar si lo fue o no, y segundo, también entender, que muchas veces, hay ciertos requerimientos, para efectuar la garantía, a qué me refiero, y es que hay muchas compañías, que si no registras tu bicicleta, no se acepta garantías, puede sonar muy loco, pero es muy importante, siempre preguntar, a la hora de comprar la bicicleta, oye, para que mi bicicleta, tenga una garantía de por vida, tengo que registrarla, que ustedes dirán, si sí o si no, pero, si tú no llegas a registrar la bicicleta, como ellos lo piden, y al final, necesitas una garantía, puede que no te la acepten, puede sonar muy loco, por lo menos, con las marcas que yo trabajo, no es así, en sí, desde que tengamos un recibo, y pues se compró en la tienda, podemos demostrar, que más allá, de una registración, o no, se tiene que efectuar la garantía, si es de fábrica, pero he conocido allá afuera, compañías, que se te olvidó, colocar tus datos, y el día que lo compraste, y lastimosamente, no, y no, y no, entonces dices, no, pues lo voy a registrar ahora, no, pues ya es muy tarde, lo hice registrado en los primeros 30 días, y me dice, ¿por qué nadie me dijo esto de la garantía? Así que es muy importante preguntar allá afuera, antes de llevarnos un gran dolor de cabeza, porque estoy seguro, que el día que necesitemos la garantía, es el único día que verdad vamos a investigar, oye, ¿cómo era esto? Creo que el mecánico me había dicho que era esto, pero no lo sé, vamos a averiguar, y ya es muy tarde. También tenemos que analizar, y preguntar, ya que esto depende de cada compañía, pero muchas veces, digamos, algo de carbono, o nuestro descarrilador, nuestro desviador, se rompió, vamos a hacer la garantía, no la aceptan, pero siempre queda la duda, oye, y otra vez vuelvo a renovar mi garantía, o de pronto, me quedan dos años, todavía tengo garantía, y es que en algunas circunstancias, es muy bueno preguntar, todo depende de la compañía, la garantía, ya, llegó a su fin, esta garantía se efectuó, ya te cambié tu desviador, este nuevo producto, ya no cuenta con garantía, y desconocemos de ello, hay compañías, que cuando dicen, marco de por vida, y desde que tú seas, el primer propietario, y el único, así te cambian tres veces el marco, la garantía, sigue existiendo, pero hay compañías, que te cambian un marco, y listo, si se te rompió este, mala suerte, pero ya la garantía, no es cubierta, así que tenemos que tener mucho cuidado, el día que vayamos a preguntar, antes de comprar todo, oye, pero si este marco se rompe, me dan uno nuevo, si, si tiene una garantía de por vida, y si ese segundo marco se rompe, me dan otro nuevo, ah no, ahí no, ok, de pronto, va a haber otras compañías, que si, hagan esto, tenemos que tener mucho cuidado, muchas veces, puede ser un dolor de cabeza, puede ser, un error de construcción, al final, he visto más de una vez, romperse, más de una vez un marco, lastimosamente, pero en sí, la tecnología va evolucionando, y hay mucha tecnología antigua, que no es tan buena como estas nuevas, y hay diferentes fuerzas allá afuera, que desconocemos, que pueden causar, todas estas quebraduras de marcos, y lastimosamente, pues si la tecnología sigue siendo la antigua, puede que nunca solucionemos este problema, también otra garantía que tuvimos, que fue un poco complicada, es que una persona de Estados Unidos, vino a Canadá, se le rompió algo en específico, casi que no encuentra el recibo, bueno, tomó un tiempo, pero en sí, no pudimos efectuar la garantía, porque esa compañía en específico, solamente trabaja, son distribuidores totalmente diferentes, no hay conexión, y solamente trabaja en Estados Unidos, lo que quiere decir, que esa garantía, solo se efectúa en Estados Unidos, y a lo que me refiero, es que nosotros estando, en Latinoamérica, en México, en Colombia, en Chile, y compramos de pronto, una bicicleta, una bicicleta en Estados Unidos, o viajamos a México, y nos damos cuenta, que son más económicas, que en Colombia, o al revés, viajamos a Chile, y así, y compramos una bicicleta, en otro país, pues verificar que, esta garantía, es universal, entre comillas, que si yo viajo a mi país, y algo pasa, la garantía me va a contar, ya que hay ciertas garantías, que solamente funcionan, para ciertos países, y es algo que muchas veces, no nos cuentan, pensamos que no sé, una marca gigante, que existe en todos los países, nos va a ocurrir la garantía, en cualquier país, y lo que no nos damos cuenta, es que esta compañía, actúa un poco diferente, en este país, porque sus distribuidores, actúan muy diferente, a comparación de este otro país, y de pronto cuenta, hasta con garantías diferentes, así que es muy importante, saber, qué garantías están, y el día de mañana, que yo me dé cuenta, que Estados Unidos, es más económico, que comprar una bicicleta, viajo allá, y después me vuelvo a mi país, entender, y saber, si la garantía de verdad, va a funcionar, o no, cuéntenme, creo yo, que estos, ya dije bastante, sobre las garantías, de pronto se me olvidará alguno, si ustedes saben de alguno, o les ha sucedido, algún caso de garantías, que les gustaría hablar en este video, déjenme en los comentarios, los estaré leyendo, si les gustó el video, no olviden darle like, y nos vemos en un próximo, bye. Bye.